Vamos con Amanda, el triunfo espera, ya nadie la para, tiene voz sincera. Con el PRI vamos todos, firme como guerrera, Distrito 24, saca tu bandera. Amanda trae nuevas propuestas, su trabajo ya lo confirmó, siendo dos veces presidenta. El progreso siempre gestionó, con juventud y experiencia, ha trabajado con el corazón. Olvida el pasado, echa la afuera, y el futuro somos tú y yo. Amanda trae nuevas propuestas, su trabajo ya lo confirmó, siendo dos veces presidenta. El progreso siempre gestionó, con juventud y experiencia, ha trabajado con el corazón. Olvida el pasado, echa la afuera, y el futuro somos tú y yo. ¡Vamos, mi pueblo de Lula! ¡Y aquí, en Ángeles de Navarra! ¡Vamos a la historia! ¡Aquí es la historia! ¡Vamos, mi pueblo de Lula! ¡Vamos, mi pueblo de Lula! ¡Vamos, mi pueblo de Lula! ¡Vamos! ¡Vamos, mi pueblo de Lula! ¡Vamos, mi pueblo de Lula! ¡Vamos!